Si tenemos información en desarrollo, vamos a retomar la comunicación con el periodista Daniel Coyín, quien tiene importante información sobre un cuarto vuelo que ha coordinado la Embajada de México para el rescate de sus ciudadanos. Daniel, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio ahí en Estudios. Me encuentro junto con mi compañero Brian Escobar nuevamente en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, en donde ya se prepara un buen grupo de personas, de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades, que gracias a la Embajada de México se ha coordinado este cuarto vuelo de repatriación a través de una línea comercial. Están realizando los procedimientos e inspección correspondientes, los protocolarios que se necesitan para abordar el vuelo, en donde ya las personas están ansiosas de abordarlo y retornar a su lugar de origen. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que se encuentra, pues, haciendo cola. Cabero, muy buenos días, pues, ya listo para retornar hacia su lugar de origen. Ajá, día, hacia San Francisco, California. ¿Cuánto tiempo estuviste en Guatemala? Siete meses, como no estuvieron saliendo vuelos comerciales. Entonces, ha costado con todo esto que está pasando, pero ya ahorita vamos de regreso, a ver qué tal nos espera allá. Listo y ansioso para ver a la familia, retornar a ver. Sí, sí, pues, hay que ir a visitar a la familia allá también, porque como uno es de allá, prácticamente uno vive allá. Y aquí solo viene uno a ver a la familia que tiene acá, pero ya con todo esto que ha pasado, pues, pero a ver qué tal nos espera. Claro, claro. Gracias, muy amable. Y es que es parte de las declaraciones. Siete meses, como nos había comentado, es la espera que él ha tenido en comparación a otros que incluso todavía están a la expectativa de un nuevo vuelo. Sin embargo, pues, gracias a la coordinación que se realizó con la Embajada de México, pues, se coordinó este vuelo. Caballero, muy buen día. Coménteme, pues, ya ansioso de retornar a su lugar de origen. Sí, gracias a Dios, pues, abrieron ahorita, nos dieron el chance de podernos ir a donde vamos, que es San Francisco, California. Y, pues, primero Dios, todo sale bien. Y no nos infectamos, ¿va?, que es el miedo que tenemos todos a este día. Hay un poco de miedo de retornar hacia allá, como es el tema de la pandemia, que los datos son mayores allá. Sí, pues, allá es más riesgoso. Ese es el asunto ahorita que todos vamos con eso de no infectarnos, ¿no? Pero primero Dios, llegamos bien. Claro, muchas gracias. Muy amable. Y es que es parte de las declaraciones de las personas que se encuentran, pues, haciendo coro en este momento para abordar el vuelo, en donde, pues, la Embajada de México, a través de los tres vuelos anteriores, pues, repatrió a 345 personas de todas las edades, de 121 ciudadanos mexicanos y 222 extranjeros de 29 nacionalidades diferentes y más de 300 personas por vía terrestre desde el 13 de marzo a la fecha. Es lo que nos comentó la Embajada de México en torno a la coordinación que han realizado en torno a este vuelo de repatriación. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Brian Escobar. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Daniel Collín, por tu reporte. Bueno, ya se ha dado a conocer que desde el 13 de marzo, 345 personas han salido del territorio guatemalteco en busca de su país de origen. Entre ellos, 121 son mexicanos. Es así como la Embajada de ese país ha coordinado un cuarto vuelo de rescate.